qué tal mis queridos amigos del audio crecer les saluda como siempre el psicólogo humberto el castillo drago para una nueva versión de estos audios crecer son audios son herramientas son medios para el crecimiento personal para el desarrollo integral de tu persona para que tú puedas crecer como unidad bio psico espiritual les recuerdo que yo soy el director general del centro arete los invito a que nos sigan en las redes sociales como centro arete tenemos una web con muchos recursos con audios vídeos están todas nuestras actividades en la web nos pueden buscar un centro arete.org el día de hoy vamos a seguir hablando del tema de la sexualidad de este audio se llama dimensiones o las dimensiones de la sexualidad ya hemos definido la sexualidad como esa dimensión de la persona que nos permite ser y estar en el mundo como hombre o mujer necesitados de amar y ser amados y hemos definido la sexualidad como el modo propio de ser de manifestarse de comunicarse con los otros de sentir y expresar y vivir el amor humano por eso es parte integrante del desarrollo de la personalidad y de su proceso educativo y para los que recién comienzan a escuchar estos audios les recordamos que estamos siguiendo estamos profundizando en el libro afectividad y sexualidad en la vida cotidiana afectividad y sexualidad de la vida cotidiana no lo pueden conseguir en amazon.com en formato kindle y los que están en colombia pueden llamar al 4 44 88 47 4 44 88 47 vamos a hablar entonces de las dimensiones de la sexualidad en este sentido en el libro seguimos a un autor que se llama javier cabanés que le afirma que la sexualidad humana es una dimensión que está integrada en las cuatro dimensiones básicas de la persona dice cabanés lo biológico lo psicológico lo espiritual y lo social plano biológico plano psicológico plano espiritual plano social entonces miren qué interesante es decir que en el plano biológico hay tres niveles el genético el estructural y el hormonal genético estructural y hormona el genético obviamente está representado por los cromosomas sexuales en ellos se encuentra la mayor parte de la información genética que induce al desarrollo diferenciado de la totalidad del organismo ese es el primer nivel en este plano biológico luego viene lo estructural está representado por los órganos sexuales que son morfológica y funcionalmente diferentes en el varón y en la mujer funcionamos distintos en un los órganos sexuales son absolutamente complementarios en los dos aspectos se van se van se van se van complementando otra otro nivel del plano biológico es el hormonal lo constituye un complejo entramado de estructuras y sustancias regulado por el sistema nervioso que lleva el desarrollo de los órganos sexuales pone en marcha el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y mantiene la fisiología del aparato reproductivo pues ven queridos amigos entonces vamos viendo como los tres niveles del plano biológico tienen una absoluta unidad funcional cuya única y exclusiva finalidad es la reproducción esa es la finalidad fundamental dice única y exclusiva finalidad es la reproducción la atracción sexual en este contexto y el placer que se sacia en el acto sexual tienen su origen en la biología y en un fin muy biológico la conservación de la especie en queridos amigos entonces este plano biológico muy importante lo genético lo estructural lo hormonal ahora vamos al plano psicológico ahí también hay varios elementos el elemento por ejemplo de la identidad sexual de la orientación sexual segundo el componente afectivo y el componente cognitivo entonces en el plano psicológico cuatro aspectos identidad sexual orientación sexual componente afectivo componente cognitivo la entidad sexual la identidad sexual es la vivencia de pertenencia a un sexo determinado es decir el reconocimiento personal de ser varón o mujer esa es la identidad sexual ser varón o ser mujer la orientación sexual se refiere al objeto hacia el que se experimenta la atracción sexual nace el impulso sexual sin el cual no se definiría ninguna orientación y requiere la definición del objeto sexual es decir hacia quién genéricamente se dirige esa atracción es decir existe el tema de la identidad soy hombre o mujer existe una orientación lo que algunos teóricos o también se llaman como la preferencia sexual el componente afectivo son las emociones y sentimientos que se asocian a la atracción sexual son emociones y sentimientos de alegría dicha bienestar satisfacción entonces el hombre o la mujer tiene un mundo afectivo un entorno emocional y por otro lado también hay un componente cognitivo hace referencia a las representaciones o imágenes relacionadas con el objeto sexual y a las ideas vinculadas a ellas entonces son las ideas los pensamientos las fantasías cómo funciono yo cognitivamente entonces miren hemos visto plano biológico genético estructural hormonal plano psicológico identidad sexual orientación sexual el componente afectivo el componente cognitivo ahora miremos el plano espiritual el plano espiritual tiene dos elementos el amar y el conocer es decir cuando hablamos de amar significa querer y promover el bien del otro aún renunciando al propio bien si fuera necesario entonces este este plan espiritual también es importante en el tema de la sexualidad es una dimensión fundamental el buscar el bien del otro el entregarme al otro el donar y por otro lado también tiene un tema muy importante que es conocer al otro es entregarme pero conociéndolo significa ahondar dice el libro afectividad y sexual en la vida cotidiana ahondar en la intimidad del otro con respeto y delicadeza para lograr una mayor comprensión de la persona lo que a su vez permite profundizar en el amor hasta ahí entonces el plano espiritual con amar y conocer y ahora por último va a venir el plano social la sociedad en sus diferentes aspectos cultura tradiciones comunidades interviene en la configuración en la configuración tanto el significado de la sexualidad y el patrón sexual social como el rol sexual y la conducta sexual de la persona entonces la sociedad es importante y también como segunda dimensión es la expresión social es decir la traducción social de la sexualidad de cada persona que se expresa en el papel social que asume representar como varón o como mujer la forma de hacerlo y las conductas sexuales que manifiesta con sus connotaciones sociales entonces en el plano social tenemos la sociedad en sus diferentes aspectos esta sociedad interviene como ya hemos dicho en la configuración tanto el significado de la sexualidad y también el patrón sexual social no y bueno y por último viene la expresión social es decir esa traducción social de la sexualidad de cada persona que se expresa en un rol determinado no entonces miren que que importante darnos cuenta queridos amigos de todas las dimensiones que tiene la sexualidad en lo biológico lo psicológico lo espiritual en lo social y nuevamente insistimos insistimos afectividad no es solamente sexualidad no es solamente genitalidad la sexualidad es un modo de ser es un modo de actuar es un modo de proceder la sexualidad es un modo de manifestarse y de comunicarse en el mundo no nos equivoquemos no nos confundamos hoy día en nuestro mundo se nos invita a cosificar al otro a tener una como muchas veces hemos llamado una vez un pan sexualista a reducir todo a lo carnal a lo físico y no es así muy bien mis queridos amigos los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como centro rt también sigan mi fanpage humberto del castillo drago humberto del castillo drago pueden también suscribirse a mi canal youtube como humberto del castillo drago y quienes quieren profundizar en estos temas pueden buscar el libro afectividad y sexualidad en la vida cotidiana en amazon.com o llamarnos al 444 88 47 444 88 47 en la ciudad de medellín colombia hasta la próxima te mando un fuerte abrazo y concluyó recordándote que el arete es la reconciliación de la facultad del ser humano hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video